Esas pequeñas mosquitas o moscas volantes son consecuencia de opacificaciones que hay dentro de nuestro ojo. Hay que entender que el ojo no está vacío, el ojo tiene una sustancia que es un gel que se llama el vítreo y en ocasiones tiene algunas opacificaciones o algunas arrugas que cuando cruzan el eje visual la luz proyecta una sombra que es lo que nosotros notamos. Son bastante habituales a partir de cierta edad, ¿de acuerdo? Normalmente se adelantan un poquito antes en las personas miopes pero son relativamente frecuentes a partir de cierta edad debido precisamente al envejecimiento o a la deshidratación que se produce en el gel vítreo dentro del ojo. No, realmente no hay nada que podamos hacer para prevenirlas. Es algo que está muy ligado al envejecimiento del ojo y al que un ojo sea miope o no sea miope. Bueno, yo creo que cuando aparece una miodesopsia debemos acudir al oftalmólogo porque la gran mayoría de las veces es un síntoma asociado al envejecimiento y no está asociado a ninguna patología ocular. Pero en ocasiones al producirse el desprendimiento del vítreo se produce una ligera atracción sobre la retina y en ocasiones se produce una rotura en la retina y esa puede ser la puerta de entrada para producirse un desprendimiento de retina. Hay ciertos signos de los que debemos estar especialmente atentos. Por ejemplo, cuando son muchas mosquitas o cuando estas mosquitas o estas sombras se vienen acompañadas de fogonazos de luz, ¿vale? La retina está diseñada para ver y cuando hay una atracción sobre la retina, nosotros lo que vemos son fogonazos de luz sin relación con ningún estímulo lumínico. Por tanto, es conveniente cuando aparece una miodesopsia o una mosca volante consultar con el oftalmólogo. El tratamiento de una miodesopsia, si no está asociada a una rotura en la retina, no tiene un tratamiento. Lo conveniente es darle un poquito de tiempo porque habitualmente lo que sucede es que esa miodesopsia se va depositando por gravedad en la parte más inferior del ojo, deja de cruzar el eje visual y por tanto deja de proyectar una sombra y dejamos de verla.